Creo que te estás perdiendo de algo. Hoy te voy a contar la historia de un músico callejero al que nadie oía. Un hombre en aparente estado de escasez económica por la ropa que llevaba puesta llega hasta la estación del metro de Washington DC y comienza a tocar su viejo violín. En aquella mañana fría de aquel enero este vagabundo tocó seis piezas completas de Bach durante casi una hora pero en esos momentos la gente de aquella estación corría presurosa para llegar hasta sus respectivos centros de trabajo ya que era una hora pico. Se calcula que más de 1100 pasajeros pasaron por aquel lugar. La mayoría se iba a trabajar o a estudiar. Un hombre de avanzada edad desaceleró el paso para escuchar aquella melodía pero la gente que venía detrás de él lo conminó a seguir avanzando. Una señora muy bien vestida le arroja un dólar al músico pero ni siquiera se detiene para escuchar aquella melodía. Era la primera propina que recibía aquel hombre. Unos minutos después alguien se detuvo y se recostó en la pared para escucharlo un momento pero mirando el reloj reanudó la marcha. Estaba claramente atrasado para el trabajo. Eso sí, los niños que cruzaban aquella estación del metro eran los que prestaban mayor atención a aquel violinista. Uno de tres añitos apenas, más o menos, intentó quedarse pero su madre lo jaloneó para que continuara caminando. Mientras se iba de la mano de la mamá, el pequeño volteaba la mirada para seguir oyendo la música. Todos los padres que llevaban a sus hijos no permitían que éstos se distrajeran mucho con aquello pues debían llegar a la escuela temprano. En toda esa hora en la que el músico tocó su violín, sólo seis personas pararon por un tiempo. Alrededor de 20 le dieron dinero, pero continuaron en su paso normal. Recaudó unos 32 dólares. Cuando dejó de tocar y el silencio se ocupó de aquel lugar, nadie se dio cuenta, nadie aplaudió, ni hubo ningún tipo de reconocimiento. Nadie sabía que este violinista era en realidad Joshua Bell, uno de los músicos más talentosos del mundo. Tocó algunas de las piezas más elaboradas alguna vez escritas con su violín de 3 millones y medio de dólares. Dos días antes de tocar en el metro de Washington, Joshua Bell había agotado las entradas de un teatro en Boston, donde cada lugar costaba en promedio 100 dólares. Esta es una historia real. Tocó de incógnito en la estación de aquel metro, en apoyo de un evento organizado por el Washington Post que formaba parte de una experiencia social sobre percepción, gustos y prioridades. La pregunta era ¿en un lugar común, en una hora inapropiada, somos capaces de perder la belleza? ¿Paramos para disfrutarla? ¿Reconocemos el talento en un contexto inesperado? Pero el razonamiento más importante que se produce después de este experimento social sería en definitiva el siguiente. Si no tenemos un momento para detenernos a escuchar a uno de los mejores músicos del mundo interpretando la mejor música en violín, ¿de cuántas otras cosas más nos estaremos perdiendo? Si andas por la vida con prisa y sin tiempo, no estás viviendo, estás sobreviviendo. No lo olvides. Nos vemos. ¡Gracias!